El hielo es sumamente importante, es importante que la copa esté fría. Victoria y Cristian, perfecto, muy bien ahí Victoria. Excelente, buen corte del pedido, vamos a levantar nuestra comida y vamos a hacer un saludo Nintendo Land Lleva. Delicioso, un gin tonic, el vaso corto más lindo que tenga. La idea es hacer un puré del berri. Yo vi tus costeleras ahí, están todas, todas tienen que cortar. Esta mano queda libre para qué parte de la lucera, para la base. Va a ser hacia adelante y hacia atrás. Y Eduardo nos va a sacar una foto en este momento. ¿Cómo se llama la maestra desfiladora de Hendrix? Las clases nos han dicho que es Cristian Gray. Bueno, se acuentan de dar. Shears, como quieran decirlo. Nas de Orovia. Aprendí todo lo salud. Gracias, gracias a la gente. Buenas noches. Buen periodo de abuso. Buenas noches. 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 CC por Antarctica Films Argentina